Bienvenidos a otro capítulo de Bichy De Last of Us Cuando... Pásale, pásale Agarra su sillita Su agüita y a disfruta Mierda Cállese Ayy Casi la cajete otra vez Uy Ay, no le di bien Ahora sí le di Quítese De vuelta al camión Acheba todo estorboso Lleva de ese lado Mira, si llegamos a la colina La llevamos justo hasta el borde No 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 Eso sirve Uy, de hecho allá hay un fierro No es una escopeta Espérame, déjame recargo No No Ya me comieron Como tres veces Me comí un gordote Ya no lo viste Era un zombie Mamadísimo Burundísimo Ah, como molesta Órale Es la 기za ¡Billy no la muerta! 괜 Tiene un zombie al lado. Uff, se le salió. Ni me acuerdo que le podía poner subtítulos. Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Se arrepó tantito. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill... Respecto a tu amigo allí... Eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Me sigo. Me sigo. Me sigo. ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? Ah... ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. Le robó su revista. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho, es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. Cielos. Bien. Es mejor que nada. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo... cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso. Solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh... ¿Por qué están todas pegadas? Ay, guácala. Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! Qué hermosos porquis. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas afuera un poco? No estoy cansada. Toda jetona. Bien. Perfecto. ¿Ahora qué? Pues es que no los llamo. No. 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 No sé la verdad. No sé la verdad. Tranquilo. Por favor. Ayuda. Por Dios. ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? Ni siquiera está herido. No. No. ¿Qué pasa con ese tipo? No. ¿Eso es su madre? No. Por fin, hay una vez. Ah, pues aquí estaba la mamá de Liz, así que tal vez ella estaba. Estoy bien, estoy bien. ¡Sale ahí, rapeo! ¡Chocamos, onda! ¡Ven aquí, mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¿Qué dajes de perro en ese sello? a ver yo me acuerdo que tenía una camisa a ver qué te dijo ay no le di y a la misi a muerte perro ay qué tonto gracias por el fierro sin dudas le di a ese tipo pobre oh hijo de su madre en el autobús ah caray yo creí que estaba aquí ¿dónde está ese sangano? muy bien ay se me olvidó cómo voltear la cámara la cámara pero dale ay gracias el qué 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 según ligamos muy bien ¿cómo que mataste a cinco? hijo ah caray ahí está ahí ah en el Carlos Dutti yo creí que en tu trabajo sí, eso creo bien porque hay que largarse ya sabes qué hacer fíjate si hay algo que podamos no sé o tal vez este subestimo puede ser cualquiera de las dos uff uff ya acabó el los los madrazos debe haber una mejor forma de salir de aquí seguramente mira allí hay una barrita de fresa mmm rico estrategia hombres de negocios ¿y qué le dijiste? ah pero luego puede que llegue algún morrito con su mamá y se de ahí ay we que veo pero que ven mis hojas tal vez vamos 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 se le va a salir el anastasio bien ve ve si puedes lograr abrirla con algo hay algunas cosas desagradables aquí ¡Eli! bien ay está bofadísima la helis bien lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo jejeje que chistoso y que te dijo y que te dijo ándale amigo es que te haces bien te me haces bien maduro para tu edad es que he conocido muchas chavas de nuestra edad y se me hacen muy maduras pero tú no malditos cazadores ves podríamos haber sido nosotros hijos de su madre eran caníbales si si esas son muchas personas que no lo lograron sabía que deberíamos haber dado la vuelta con un saludo sobrevivimos casi vamos apenas vámonos fiarro no sabes qué sobre la emboscada esto vengan dos bandos ov entonces la vamos tomare esto como hic mhm Tómalo como quieras. Uff, colchones miados. Creo que aquí es donde duermen los idiotas. Es decir, dormían. Algo se escuchó así como muy fuerte. Botequin actualizado. Botequin tiene buena fuerza. Ah, bueno. Qué chido. A ver, qué conviene, qué conviene. Pues la verdad, sí me he encontrado con varias veces que no puedo agarrar más balas. De esta casi no, pero bueno. Frasión, capacidad de carga. Mira, estaría bueno. A ver, velocidad. Delicidad de carga. Capacidad. Trascesa. Canse. Este me serviría. Ah, ya no. Delicidad de desvaina. No me muerto. No. Sí, va a jugar con él un rato. Le voy a hacer. Le voy a engañar. Perforación de arma. Ah, no, pues ni me alcanza. Pues ya de este. Ok, le ahorita ya casi se me acaban. Así que mejor de disparo o de recarga. De recarga. Siempre es bueno recargar más rápido. Bien, allí vamos. Lo estafaría. Le sacaría de barro. Haría que me comprara mi pase de temporada. Que me compre mi plus. No creo que estos tipos estuvieran infectados. Acababan de hacer carnitas asadas a estos güeyes. Muy bien. Allí está el puente. Es nuestra salida. Ey, Ellie. Tranquila. Espérame. Estoy aquí. ¿Qué tal si me dejas ir primero? No abres en tu salida. ¿Qué se escucha? ¿La música o si es una campana? ¿Qué tal si me dejas ir primero? ¿Estás tirando? Oh, bien. Algo más con lo que puedes volverme loco. Es increíble. ¡Uy, cómics! ¿Qué sucedió aquí? ¿Tus amigos cazadores hicieron esto? Oh, yeah. Mmm, ¿con qué te gusta el Luis? Ah, es el Ortega. Ay, güey. No lo sé. Pichos balazos. Ellie, agáchate. Ellie, escóndete. Joe, mira. Gracias. Tenías varios blancos y no le diste a ninguno. Estoy a punto de darte a ti. Vaya, ¿sí que te ofendiste? Si quieres que te enseñe, estoy más que dispuesto. Sí, lo que digas. ¿Dónde diablos están? Deberían estar aquí. Están de turno en la autopista. No me sorprendería que hayan atrapado a otro grupo de turistas. Ese lugar es una mina de oro, malditos suertudos. Fíjate si encuentras comida mientras esperamos. No hay nada aquí. Sigamos avanzando. No te pregunté eso. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Uy, casi me ve Ay, me va a ver Uy, no, se cancela, no me dio Sopas, chavo Vamos a cambiar el tranco Eso fácil, eso fácil Unos de aquí Oh, Blanca, ayer vi una peli Está algo interesantiosa Se llama Club Valentine Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo Está bastante interesante Algo triste Y acaba igual algo triste Pero interesante ¿Las has visto? ¿O has escuchado de esa peli? Sí, yo también Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área ¿De acuerdo? Uy Aquí sí puede usar el arco No, a veces tienes que ganarte el pan Sí, supongo Estaba a punto de rendirnos cuando comenzó a dispararnos Estúpida Podría haber escapado Mandé a dos tipos a mantenerla ocupada Tomé mi rifle Alineé su cabeza con la mira Y ¡pam! Eso fue todo Cielo Deberías haberla dejado viva Hacerla una de nosotros No, ni modo Esa chica Nos hubiera matado Mientras dormíamos No Tú no porque Tú sí te enamoras Yo no No agarrito No agarrito A ver Creo que había alguien cerca Porque sonó como que Me iban a ver Yo no lo hago Dije yo lo haría Pero no lo hago No, por lo menos se murió Chavales, ¿se rompieron las dos fliches? Sí No, por lo menos se rompieron 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 Ay, me rompen las flechas Ah, mira, había cosas aquí Ay, chaval, esto debe de ir a dos bullies Ah, era con eso, qué bueno Uff, qué tiraco Hola, tonto Chale, ninguna de las flechas Ah, sí, bueno, una Me va a tener que durar para 20 vatos esta flecha Ah, caray, nada de acá Ah, qué menso Vamos a hacer unas cosas para no desperdiçar materiales Vamos, muéstrate A la derecha Uy Ja, tonto Oye, no, mi papi Uff, sigue viva la flecha Hola Ay, ese ¿Habrán sido todos? Ah, no hay uno allá arriba A ver si vamos para él ¿Había más? Ay, sí hay dos Ahorita me los echo Déjense caer, perros Ay, explotó la Ay, no, no hay más de uno Ay, qué buen gesto Quítate, Eli Ay, che, vieja estorbosa Ay, che, vieja estorbosa Ay, güey Ah, tonto Ah, no, mami, dio a mí en vez de ahí Quítate de encima Tontos Ah, tonto Muévete, Joel Ay, se me apagó el control Ya decía yo que no se movía Jijiji Ay, güey Quítate, pinche Eli Estorbosa No manches Voy a echarme un punto de flecha En este K-Castro Ay, güey No manches Ya, métete a la Voy a disparar entonces Ay, güey Yo que lo quería tronar Bien, perrón Y ese güey no se dejó No, hombre A veces hay una cosa Que qué, bárbaro Ay, se rompió la flecha Órale Ya has contado Pa' su casa Vaya, vaya Alguien llegó Cree que eras blanca Hasta que leí tu nombre Dije ¿Qué pedo? Porque Eres admin, güey Te gusta la lectura, ¿no? Cuando eres admin Puede que aparezcas como tú O como El Pokémon Richie No todo el tiempo Buenas, buenas Pásale Pichu 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 Ya lo viste, güey Te pasas No has visto Cómo me estoy Madreando a todos A todos Todos Tranqui Casi ya ni viene La Blanca Laura Laura no está Laura se fue Nada más Estoy yo, güey Creo que El alma Se va De a ratitos Hubo Voy a hacerle Como dicen Los norteños ¿Qué pasó? Perdido ¿Dónde estabas? Y bueno Aquí se acaba ¿Qué pasó?